¿Has sido una? Sí. Te hago una consulta. Es un diálogo para gente inteligente. Sí. Si yo hago 10 proyectos políticos, durante 20 años, 15 sectores políticos diferentes y antinómicos entre sí me los copian. Sí. Y medios de comunicación antinómicos entre sí en su posición empresarial y política me los roban. Y paso por una verdulería. Parece que no tiene nada que ver al principio. Pero paso por una verdulería y en referencia de algo que yo publiqué, pero que todavía no vieron porque no lo pueden haber visto nunca por la cantidad de tiempo de diferencia que hay. O sea, no es que vos podés pintar un melón en un segundo, ¿no? Recién publiqué y ya está pintado un melón. O sea, ¿sabés de antemano lo que voy a publicar? En una verdulería. Ponen BBB en algo amarillo y al lado ponen el cartel, al lado de una palta apretame cuando sea tuya, ¿no? ¿A quién le están respondiendo si a mí me asesinaron una exnovia y están utilizando audios personales con otra exnovia mía? ¿A la persona que está tomando cosas de mi vida o me lo están diciendo a mí? Primer pregunta, posible. Vos elaborá la respuesta que quieras. Segunda pregunta. ¿A quién responden las verdulerías? ¿Quiénes pasan por ahí? ¿Cenas, Amoyano? Amoyano, sectores del agricultor, sectores del agricultor, exacto. No, me quedo pensando esto. Primero, la lógica del empoderamiento femenino implicaría que una mujer no puede ser tuya, es una decisión... No, eso es una locura. Nadie de nadie. Ah, bueno, bárbaro. O sea que ya ahí hay una primer contradicción expresiva. En segundo lugar, si yo trafico audios de la vida privada que involucran a un hombre y a una mujer, me parece que es muy feminista esa tarea, ¿no es? No. No, es de baja calaña. Ah, no, esas eran... Eran porque por ahí yo estaba loco. Y la tercera pregunta es, ¿se puede tildar de traidor a alguien que vos estás traicionando en pacto de antinomias? Listo, ya está. Me solucionaste el día. Era una duda que tenía, ¿no? Capaz que yo estaba loco. Para mí, la igualdad trata de que todos debemos tener los mismos derechos. Y que si alguien te pide ayuda para ejercer un posicionamiento político de izquierda y después ese mismo alguien te traiciona y se queda a tu trabajo y te censura y te difama, me parece que esa persona no es más de izquierda, ¿no? Sí, no, seguro que no. Y menos si a raíz de esa actividad termina instalándose una deuda externa atroz la derecha concreta en toda Latinoamérica y además termina habiendo un montón de asesinatos de hombres y de mujeres. Me parece que tampoco es una persona que sea feminista, ¿no? No, 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 para nada. No, yo te preguntaba porque tenía algunas dudas que capaz que yo estoy loco y quería saber si mi percepción era la de un loco pero veo que vos tenés la misma percepción. Si no, seremos muchos los locos, digamos. Yo creo que debemos ser muchos los locos. Somos muchos los locos, me parece.